hola hola muchas bendiciones aquí estoy de pelucada estoy así con un detalle saldando que quitármela porque ya estamos un poquito ya esté desalborotada bueno a lo que vinimos al vídeo de este día dios se le bendiga primeramente espero que cada uno de ustedes estén bien que el señor mi dios esté con cada uno de ustedes y en este vídeo lo que quiero hacer algo rapidito es mostrarle una peluca roja que yo había hecho rizada le voy a mostrar cómo la planche y cómo quedó así que está mi pelo está la 30 la trenza ya para quitarse lo que pasa que me voy a lavar el pelo y quiero hacerme un blower y no quiero hacerme trenza por unos cuartos días pero vamos este vídeo voy a estar enseñándoles esta peluca roja con negro el vídeo de esta peluca roja con negro ustedes lo tienen por ahí es un vídeo donde la peluca tiene el pelo rizado por ahí tan creo que la peluca que hice es pelo rizado y yo le quité los listos y la planche vamos a ver cómo se ve aquí la tengo la peluca es bien larga se parece un poco a la otra pero esta no es la otra por la la brown con un negro no es pero en un momento vamos ponernos o antes de ponerle yo le puse está elástico para que ajuste y quede bien miren el ancho del elástico que tiene para asegurar la más ustedes saben que le he dicho que yo no me costó siempre la peluca por la razón que yo siempre voy midiéndome las pelucas que hago y cambiando de estilo de estar vamos a ponernos las y ya tiene su seguro pues la peluca siempre hay que acomodársela muy bien para qué le quede bien para que te quede bien la peluca tú no la puedes así ya te la pusiste ya me voy no esta peluca yo lo voy a recortar también porque está muy larga pero lo que les quiero mostrarles la parte invisible como se ve creo creo que la partidura viene siendo aquí déjame ver si es aquí creo que está perfecta la partidura creo vamos a ver ok esta peluca ustedes le pueden hacer el corte que gusten pueden ponerla yo la hago así porque si alguien la quiere la puede recortar como el gusto que quiera de hacerle el layer un paje el corte en ve como quiera entonces por esa razón es que yo la la aguas y ahora me voy de estar miren cómo se ve déjenme ponerme un poco maquillaje voy a buscar los maquillos bueno yo esta peluca yo la podría dar una forma o llevarla al salón para que me le den una forma pero yo le explique ahora en un momento que no la voy a no voy a estar este haciendo nada porque si alguien la quiere pues así la entrego y con esta también se pueden hacer hasta un mollo y con esta peluca parece tu cráneo voy a buscar el peine bueno decidí como yo que me maquillo casi dije no voy a hacer eso de maquillaje porque no lo voy a promover si no lo hago yo lo que me hago son cositas sencillas que no ahora mismo no estoy como para hacer un maquillaje porque no me maquillo tanto ustedes notarán en los videos que siempre lo que hago es la peluca esta peluca la hice se parece a la que es brown no porque vamos a peinar la noche ay dios espero un momento creo que se vea ok pues si yo no me voy a hacer un maquillaje si porque no me he quitado el maquillaje tan profundo esta es una peluca como ustedes están viendo en roja esto se le puede hacer el blubber pero yo no voy a estar haciéndole blubber solo quería mostrarle como es que se ve esta peluca que es la roja que yo había hecho este déjame ver si se puede hacer una partidura aquí ay la partidura de un mal pero ahí vamos mostrándole aquí se ve como muy grande la partidura vamos a hacerla por aquí aquí ahí creo que esta perfecto entonces aquí se servirían los baby hair pero no lo voy a hacer baby hair bueno miren así es que se ve esto lo voy a mostrar por atrás como se ve ok 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 se ve como muy grande vamos a cepillarla un poco miren que el arca eso se le puede hacer la forma que gusten hacerle un mundante en cabello tiene mucho cabello y cortarle todas esas puntas también la voy a dejar así porque no quiero recortarle yo la puedo llevar al salón para que me la arreglen también cortarle esta solamente le estoy mostrando la peluca en roja rizada que hice ponen aquí atrás y ahora voy a dar la vuelta para que me vean por acá como se ve esta peluca si usted no me conoce en la calle ustedes en mi cuenta se van a dar déjame ponerme mis lentes para hacer el video pero mejor ok vamos para allá vengo aquí entonces le bendiga mucho cada uno de ustedes miren ok ella bastante larga esta peluca bien larga lo ven ustedes saben que yo soy brazúa pero nada es que la blusa estaba un poquito frío y en el cuarto y yo me puse esta blusita ok quítame el frío pero nada miren esta peluca era la que era en roja bueno repito rizada y le hice el blusita y le hice el blusita el peine y plancha no tiene blusita no la recorte tampoco tiene la punta abierta se me paro la grabación ok tiene la punta abierta y tienen que pasarle la plancha hacerle rolo bueno mi gente que dios les bendiga no te olvides de cristo el amor que le tengo hacia dios me hace hablarte a ti de jesucristo decirte que hay un dios bueno poderoso que él te ama que él espera por ti para que busque de su presencia para que te acerque cada día más a él no te acerque a mí acércate a dios porque en él me hay vida eterna para ti para mí porque lo que cristo hizo no lo va a hacer nadie en este mundo solamente él pudo hacerlo y también él tiene el poder para sanar restaurar para cambiar vida así que dios te ama yo te amo también no te olvides de cristo y estamos en pelucada bye bye y